Mi nombre es Oscar Contreras Mejía, soy del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Estábamos en la comunidad de San Pedro el Alto. Somos una cooperativa donde nos encargamos de producir jitomate en invernadero. En la cooperativa contamos con dos hectáreas de invernadero y cada hectárea está produciendo 300 toneladas por ciclo. Dos biodigestores con un rendimiento de 80 litros que mezclamos diariamente a nuestro cultivo. ¿Qué pretendemos? Reducir el 50% de fertilización sintético y 50% de biol. Es más rico y más saludable. Yo invito a la comunidad que implemente este sistema porque van a ahorrar dinero y van a producir más. ¡Gracias por ver el video!